¡Buenas noches! Ya está llegando el estudio Liguita Carrió, pero antes vamos a estar con el hombre del día que es el canciller Jorge Forí. Canciller, a ver, usted, yo escuché que entre lágrimas le anunciaba al presidente el acuerdo Unión Europea-Mercosur, y hoy leí que fue aplaudido por el gabinete. ¿Por qué tanta emoción? A ver, la emoción fue por el hecho de que 20 años de negociaciones, 20 años de negociaciones en los cuales yo tuve la suerte o la ocasión de estar muy en el principio, siempre lo vi como un acuerdo que le daba enorme sentido al Mercosur. La idea de vincular dos procesos de integración que tenían una similar estructura, generando un espacio ampliado y la posibilidad de beneficiarnos del nivel de renta que tienen los europeos, de la posibilidad de calzar nuestros procesos productivos, sobre todo en el sector industrial, la parte de tecnología, el acceso a inversiones, era como una apuesta racional. Y que lamentablemente tuvo tantos avatares a lo largo de los 20 años de negociación, parates muy, muy prolongados, y el esfuerzo final... A veces por culpa de los europeos, a veces por culpa nuestra. Sí, digamos, en el último tiempo nos costó a todos los del Mercosur aprender a tener una negociación Mercosur, porque por un tiempo al principio se habló muy de los intereses de los cuatro países, y después aprendimos a forjar una posición común en cada uno de los temas, lo cual a futuro alivia enormemente todos los otros procesos de negociación. Hemos generado una gimnasia de posición común en cada uno de los temas. Tome lo que sea de acceso agropecuario, temas industriales, propiedad intelectual, todos tenemos una posición claramente definida, y uno de nosotros, cuando tiene la presidencia, que fue este caso la presidencia argentina, habla en nombre de todos, y hacemos un buen ejercicio previo de coincidir hasta dónde vamos a ir. Ahora, en el contexto histórico, ¿qué significa esto? Yo no sé si hay otro acuerdo de esta magnitud en el mundo, ¿no? No, no lo hay, porque, a ver, primero que nada vincula a 800 millones de habitantes, son uno de los espacios económicos más importantes, además de tener esto del poder adquisitivo que tiene parte de los socios, pero lo más importante de esto es que aquí tenemos el 30% del Producto Bruto Mundial. Los dos países entramos blocos, lo cual nos da una relevancia como socio económico. En este momento hay una gran discusión acerca de cómo tiene que ser nuestro futuro inmediato. Estamos discutiendo en muchos lugares intereses comerciales a través de, llamemos así, conflictos arancelarios. Nosotros estamos apostando a un proceso de integración donde vamos a practicar rebajas de aranceles, rebajas de aranceles que van a ser hechas de manera pautada, con tiempo, para los productos del Mercosur, en función de que tenemos un nivel de desarrollo diferente. Y la Unión Europea acepta, en muchísimos casos, en más del 90% de las líneas de productos que va a entrar el Mercosur, una liberación inmediata o en plazo muy corto. Usted hablaba recién de que los empresarios argentinos van a poder vender más, obviamente, por un mercado mucho más grande que el que tienen ahora. Sin duda, más grande, con más poder adquisitivo y además donde nosotros tenemos un potencial enorme. A ver, tome, por ejemplo, todo el sector de servicios. La Unión Europea demanda servicios por más de 700 mil millones de dólares. Nosotros tenemos una capacidad enorme en materia de exportación de servicios que ya representan 7 mil millones de nuestra balanza comercial. Con esto, nosotros tenemos un potencial de crecimiento impresionante para un segmento en particular. Lo tenemos en el sector agropecuario, en segmentos industriales. Y en aquellos que tienen sensibilidad, los plazos que hemos negociado dan un acolchonamiento para generar competitividad en plazos que van entre 10 y 15 años. Súmele usted al tiempo que lleva la instrumentación y la aprobación parlamentaria. Tenemos por lo menos entre 16 y 17 años para proteger aquellos sectores que necesitan adecuación. Este es un acuerdo de libre de comercio para tener acceso a mercados por vía además de rebajas arancelarias y generar competitividad. No es un acuerdo para preservar un determinado sector protegido. Ahora, de todos modos, yo lo que veo es que efectivamente los grupos empresarios ligados a los servicios y al sector agropecuario, inclusive la agroindustria, están de acuerdo. Los de la agroindustria ponen un poquito de distancia. Yo creo que habría que hacer una lectura pormenorizada del acuerdo en la parte de los productos industriales. Nosotros realmente tenemos ejemplos claros. Digamos, por ejemplo, tome el sector de químicos. Nosotros tenemos de 5 a 7 de tarifa arancelaria. Estos se liberan de 0 a 4. La Unión Europea compra por 71 millones. Y nosotros, el Mercosur solo exporta por 2 millones y nosotros por 1 millón. Y nosotros vamos a tener una liberación total para entrar al mercado europeo con 0 arancel que van a bajar en los próximos 4 años. Entonces, esto nos da una oportunidad increíble de prepararnos para hacerlo. Tome el sector de maquinaria. Hoy tenemos un arancel de 4. Se va a liberar en una escala decreciente de 8 a 0 años. Donde la Unión Europea compra por 141 millones y nosotros solo exportamos por 44 mil. Son oportunidades increíbles para todo nuestro sector productivo. Ahora, hay sectores de la industria que efectivamente, por lo que yo veo... Tienen, por supuesto. Van a tener riesgo. Ahora, ¿usted ve vocación de los empresarios argentinos para invertir, para mejorar, para...? No puedo dudar que cualquiera que quiera hacer negocio quiere vender. Y que para vender quizás tenga que hacer inversiones que le son requeridas. Pero esto es una vía para encontrar un mercado que nos queda asegurado a través de una rebaja arancelaria. Donde los sectores que están desprotegidos o que tienen sensibilidad hoy... Yo comenté, por ejemplo, las cajas de cambio. Las cajas de cambio son un componente importantísimo del sector automotriz. Tienen una protección que va hasta 15 años. Va a ir decreciendo. Tienen un periodo totalmente de carencia en donde no se produce ninguna modificación. Si nosotros en 15 años no hemos logrado preparar nuestro sector de cajas de cambio para ser competitivo... ¿Hay también párrafos del acuerdo dedicado a los derechos humanos, al sistema democrático? Es un acuerdo como los que hace la Unión Europea, que es muy completo. Pero seamos sinceros, Joaquín. Con la Unión Europea, en materia de derechos humanos, de protección ambiental, tenemos una visión compartida los países del Mercosur. Tenemos una identidad que nos permite... Hoy sí. Bueno, hoy vamos a seguirla construyendo. Nos va a dar también una cosa muy, muy importante, que es una institucionalidad en muchos de los temas en que nosotros estamos desarrollando este acuerdo. Nuestras sensibilidades estaban en proteger ciertas áreas productivas, algunas del sector industrial, algunas del sector agropecuario, en proteger todo el sector farmacéutico. No se ha variado para nada el grado de protección del que dispone nuestra industria farmacéutica. Leía hoy que en Francia también cayó mal. No en el gobierno, sino en los sectores empresarios, agropecuarios... Usted sabe que Francia tiene un problema filosófico... Bueno, usted fue embajador en Francia antes de ser casillero. ¿De qué va a ser Francia? Francia tiene una base histórica agropecuaria, que es la base de su radicación poblacional en el interior. Pero su contribución al producto bruto francés es reducida. Las ventajas de Francia provienen de su industria de defensa, de su industria aeronáutica, de su industria de entonología, del sector automotriz, de la industria del lujo. Eso hace el beneficio del que dispone Francia como una sociedad rica. Pero reconocen en el campo la base de la que está hecha la historia y el sistema productivo de Francia. Ese sector hace, digamos así, una pequeña queja o una queja significativa, pero que tiene que ver con valores, no con la realidad. Veía también cierta mezquindad de la política argentina. ¿A quién lo atribuye eso? Porque además yo creo que este acuerdo atravesó desde Menem hasta acá todos los presidentes que hubo. Todos y si usted mira las declaraciones de distintos dirigentes políticos, se va a encontrar con que varios de ellos que hoy criticaron, en algún momento dijeron que estaban muy esperanzados en terminar las negociaciones lo más pronto posible. Yo creo que esta mezquindad es aquella que nos quita a veces posibilidades de futuro. Porque en realidad este es un acuerdo que beneficia a todos los argentinos y el anuncio se produce en un momento, llamemos así, electoral. Y no porque se haya querido que se produjera en un momento electoral. Coincide que los 20 años de negociación con un trabajo sistemático durante los tres años últimos de gobierno, donde el presidente Macri se involucró de una manera increíble. El presidente Macri durante todo este tiempo ha hecho negociaciones con Angela Merkel por industria automotriz, por máquinas, herramientas. Ha hecho negociaciones con Brasil. Pero ¿el presidente conocía los detalles? A ese nivel. Le digo, era impresionante porque él fue siguiendo esto y él como buen hombre que tiene una experiencia empresarial se mete en el número fino y sabía claramente cuáles eran los sectores que estábamos avanzando, que no. Él, cuando fuimos el año pasado con él a Francia, fue él el que negoció directamente, mano a mano, con Macron, la cantidad de carne que el Mercosur podía ingresar, que en aquel momento era un tema tabú con Francia. Y fueron las famosas 99.000 toneladas de carne que acaban de ingresar o que han quedado estructuradas. En las cuales esas 99.000 toneladas van a tener 7,5 de arancel cuando, para entrada inmediata, el día que quede firmado o definitivamente aprobado el acuerdo, cuando hoy pagamos el 20%. La cuota Hilton, la discutió el presidente diciendo, mirá, la cuota Hilton, nosotros que somos exportadores de 30.000, 29.000 toneladas de cuota Hilton, pasan a tener arancel cero. O sea, hay muchísimos sectores que hay que leerlos, mirarlos y son para beneficio de los argentinos. Ahora, ¿esto tiene que ser aprobado por los parlamentos de más de 30 países si sumamos los de la Unión Europea? Sí, los nuestros. Ellos son 23 parlamentos, más el Parlamento Europeo, que refleja de algún modo, y nosotros somos los 4 países del Mercosur. Es un trabajo de explicación. ¿Cuánto tiempo va a llevar esto? Yo calculo que eso va a llevar entre un año y un año y medio en ambas partes. En ambas partes. ¿Acá el gobierno se propone plantearlo de inmediato en el Congreso o espera la elección? Bueno, a ver, primero que nada tenemos que ir al momento de sacralizar todos estos que son los pilares del acuerdo con una firma de ambas partes que va a ocurrir rápidamente en los próximos meses con la actual comisión. Esto es lo que están traduciendo ya porque todo lo que se... Primero hay que escribirlo, que es lo que están haciendo en este momento. Se va a traducir. Ellos tienen 23 lenguas las que tienen que ser traducidos. Y luego nosotros tendremos que hacer. Pero nosotros, como Argentina, en particular, tanto la Cancillería como el Ministerio de Producción, el Ministerio de Agricultura, hemos estado interactuando con las comisiones parlamentarias porque muchas veces llamaron a decir en qué están avanzando. O sea, que esto no solamente ocurrió en este momento, sino que en todas las etapas precedentes, mientras hubieron negociaciones, sea al comienzo, en los 90, cómo se formuló la oferta que presentó el Mercosur, la conocen, la conocen los sectores, o sea, la conocen las cámaras industriales, el sector de agricultura, la rural, las federaciones agropecuarias. Lo conoce el sector de servicio porque hemos tenido que ir compartiendo para conocer cuál era la sensibilidad, cuáles eran los temas. Y vamos a seguir haciendo esta tarea de explicación, de difusión, de mostrar las virtudes que tiene, las ventajas que tiene el acuerdo para todos los aspectos. Ahora, mientras esto no esté aprobado por los parlamentos, por todos los parlamentos, no entra en vigor. Efectivamente. Y esto significa que durante este tiempo, este año, año y medio... Puede haber para algunos rubros aplicación provisoria. Y esto también lo vamos a informar, cuáles son los rubros que podrían tener la aplicación provisoria. Es una mecánica que ya ha ocurrido con otros acuerdos hechos por la Unión Europea. Acá existe, para la República Argentina, la aplicación provisional de un tratado. Todo esto formará parte del debate político. Una última pregunta, Canciller. ¿Usted siempre fue optimista? Yo lo escuché muchas veces, privado, en público, siendo optimista. Ahora, nadie era optimista con esto. ¿Qué problema? ¿Qué había en este acuerdo? ¿Qué traba había? ¿Eran trabas locales del Mercosur, internas de cada país o eran de la Unión Europea? Es una conjunción de factores. Dependiendo qué temas discutíamos, los tiempos políticos de los gobiernos, que en 20 años, no solo en el Mercosur, han pasado muchos gobiernos. Han pasado, digamos, de alguna manera, no es una causa, pero el Brexit les planteó a los europeos una reflexión sobre sí mismos, sobre la orientación. El Brexit, por ejemplo, le plantea problemas a Irlanda, que es un país que dentro de la Unión Europea exportaba carne y ahora se veía de golpe expuesta. Que el mercado del Brexit, o el británico, se ha copado por fuera por carne que provenía de los países del Mercosur. O sea, dependiendo de qué industria habláramos, de qué sector productivo habláramos, siempre había... Ahora, yo tengo la convicción que el sentido de la marcha para las historias de países como el conjunto de los que estamos en el Mercosur o la Unión Europea, en este momento era absolutamente necesario dar la señal de que el mundo no tiene que cerrarse, de que tenemos posibilidades de una integración en beneficio de nuestros pueblos. Que la respuesta no es por la guerra arancelaria, sino por la coincidencia sobre cómo protegemos los sectores productivos de cada uno con racionalidad. Le agradezco mucho, Casillero. Gracias por invitarme. Gracias. Cuando volvamos, Lilita, creo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, Lilita, campeón, como les dije, ustedes saben que Lilita está presentando un libro que se llama Vida, que es un diálogo con Ignacio Zuleta, con el periodista Ignacio Zuleta, que hace un repaso de su vida y que ese libro va a estar esta semana en las librerías. Y que no habla de corrupción, ¿eh? No, 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 pero yo digo... Habla de mi historia. Por eso, alguien que hace un libro que es como una autobiografía o una biografía, es porque se está retirando de la vida activa. Sí. ¿Es así? Sí. ¿Y por qué? No de la vida activa, pero sí de la vida, de la participación institucional, sí. Estoy ida, en realidad. Porque yo cuando decidí que mis abuelas siempre me enseñaron... Pero le fue muy bien con los candidatos de la única, que le fue bien con los candidatos a diputados y a senadores. Bueno, en realidad entregamos mucho en el 2015, llevamos un solo diputado nacional cuando ganamos. Entonces, la verdad que había una... Nosotros entregamos todo para que Macri gane en el 2015. Pero eran los mínimos necesarios donde uno tiene una representación política importante. No hemos pedido en provincias que no tenemos votos. Pero a ver, ¿cómo es esto de que termina la vida activa? La vida activa en el sentido de ser diputada de la nación, de ser, por eso no quise ser senadora, de ser ministro, de ser juez de la corte, todo, 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 todo. Yo quiero ser libre. Y además he trabajado 43 años... Pero no se va a ir de la política. Yo nunca me voy a ir de ningún lado. Porque además uno no necesita un cargo, pero sí de los cargos. Sí, sí de los cargos. Y tengo ganas de hacer el tema de pymes exportadoras. Ahora en el marco justamente de los acuerdos que se hagan con la Unión Europea, que me parecen importantísimos, se puede hacer todo lo que se llama pyme de mujeres exportadoras, básicamente en lo que se llama moda, diseño, que Colombia, por ejemplo, está inundando el mercado americano y otros mercados y nosotros tenemos un estilo absolutamente vendible con una diferencia de renta a favor de la pyme argentina de diseño de por lo menos un 500%. Digo, una alpaca que acá sale 300 dólares, acá no hay alpaca, pero pongo, allá se cobra 5.000 dólares. Entonces hay muchas telas de juguetes. Quiero armar sociedades anónimas, ni siquiera cooperativas, de mujeres con diseño entre diseñadoras y las artesanas y que puedan generar la prosperidad. Quiero trabajar en el campo, quiero trabajar contra la pobreza, pero en la calle. Hablemos de otra artesanía. ¿Cómo quedó toda esa pelea interna que hubo entre sectores en que se manifestó en Córdoba, que se manifiesta también con Monchón, con Mazón? La verdad es que no sé, miren, yo no sé nada, porque nosotros la negociación de los cargos la hicimos el año pasado. O sea que yo a noviembre dije lo mínimo necesario y fue así y se cumplieron los acuerdos. Así que yo después salí, porque vieron que a la política le gusta hablar, creo que es la primera vez que hablo en tres meses, que vos llamás siempre y digo, no, no, no se puede estar en esto. Con Monchón yo a nivel personal tengo una buena relación, esto no quiere decir que mi alianza política sea con María Eugenia Vidal y que además es cierto que hice bastantes cuestiones de privilegio porque no me da la palabra, esto es así. Él es el presidente de la Cámara de Diputados. Claro, entonces esto parlamentariamente, institucionalmente, a mí me afecta y saben que yo no me olvido. Yo hay cosas que no olvido porque son violaciones a la institución parlamentaria. Pero mi relación, el trato de él conmigo es excelente. Ahora, mi alianza es con María Eugenia. Y al chico este que era presidente, al chico le digo, yo lo conozco, conozco, tengo una familia excelente, Alejandro, era Lilito, todo, pero bueno, qué sé yo, uno define en la vida si es dirigente político, uno va definiendo si es operador, si no es operador, pero la verdad es que no sé cómo terminaron, miren, no sé cómo terminaron ni las internas del radicalismo ni las del PRO, nada. Porque yo me desprendí absolutamente de todo. Porque además es el momento más miserable de la política. Más, donde se ve, mi partido tiene prohibidas las internas y tiene prohibido pelear por cargos. El que pelea por cargos se va del partido, no tiene lugar. Bueno, pero yo la vi de todos modos en Córdoba haciendo campaña por Bordet Negri. O, hice campaña, por ejemplo, en Entre Ríos, explicando que el candidato era Benedetti y no Bordet, porque había una confusión y de hecho mejorando... ¿Y quién provocó esa confusión? Bueno, los que le daban dinero a Bordet, sacaban fotos con Bordet en las internas, etcétera, que eran sectores del gobierno nuestro. Es decir, muchísimas de las obras nacionales dieron rédito a los gobernadores, porque no hubo nadie del gobierno nacional que dijera, esto lo hizo Macri. Esto es gracias a la reforma federal más importante de los últimos 50 años. Así que yo fui a sostener a toda la gente de Cambiemos, cualquiera sea el partido, porque en ninguno de los casos eran candidatos míos, eran del radicalismo o eran del PRO. Yo, o sea, no fui a sostener candidatos de la coalición cívica y el acuerdo con Macri era que yo sostuviera la etapa más difícil, que era que mientras acá había crisis económica, a los políticos solo le importaban los cargos, yo hice de nuevo 6.000 o 7.000 kilómetros recorriendo pueblo por pueblo, que fue maravilloso, y sosteniendo elecciones muy difíciles que hicieron los líderes de Cambiemos en el momento más difícil económico y también de mucha confusión. Ahora ya está más claro, así que creo que yo estoy, como yo siempre tuve la seguridad que ganamos en octubre, no estoy preocupada. A ver, sobre eso lo quería preguntar, porque hay muchas versiones de que está muy peleada la elección y que podría ganar la fórmula Fernández Kirchner. Pero miren, yo me acuerdo el día que ganó María Eugenia por 10 puntos, que a mí al mediodía Macri me dice que perdía ella por 2 puntos. A ver, si uno le dice, ¿Usted lo va a votar a Alberto Fernández? Uno cree que tiene 49%, pero eso va a estar de la cabeza. A ver, Macri puede ser que tenga una intención de voto porque lo conoce el 100%, fuera yo, pero Alberto Fernández... Bueno, es presidente además desde hace 4 años. Claro, hay 4 o 5 personas nada más que tenemos casi un 100% de conocimiento. Así que no te dan ni por conocimiento. Cuando me dicen Kicillof, están haciendo... Bueno, ustedes saben que las impuestas se pagan. En elecciones se paga todo, salvo excepciones. Entonces se especula mucho, yo nunca tuve encuestas, pero sé que vamos a ganar. Estoy en la seguridad de que vamos a ganar, de que estamos en un momento muy difícil porque se está estabilizando, que ya estamos mejorando. Yo, por ejemplo, pude comprar los colchones en 12 cuotas. No, pero es cierto, porque a veces lo más castigado fue la clase media, es cierto que estamos con problemas de los intereses que son altísimos. Las pymes están ahora, bueno, va a haber un mínimo rebote de consumo, pero también tenemos que cuidar el peso porque nuestro peso para revaluarse, y más en estos acuerdos, tiene que valer. No puede ser un peso que no valga nada. Así que yo creo que lo importante, y algunos dicen, sí, Lilita, pero nos fundimos. Sí, yo me fundí, nosotros nos fundimos 10 veces en Argentina. Yo recuerdo estar de vacación y tener que volver porque te cerraban los bancos, las tarjetas te mandaban. Yo me acuerdo de Germán González, que fue terrible. Yo me acuerdo que estaba en la playa y me dijeron, bueno, mía. Yo no sé, ustedes no saben lo que... Pero el 20% de mi sueldo salía a las hamburguesas para los chicos, en la Biela, en el bar de resistencia, para que uno dimensione lo que era. Lo importante de esta no es una crisis como el 2001, no es como la de los 90, no es como la de los 80, no. Pero teníamos que ajustarnos fiscalmente para no tener más inflación. No la podemos bajar de un día para otro. Nadie quiere invertir seriamente en la Argentina hasta que no esté corroborada la victoria de Macri. Porque si viene Cristina, vamos a Maduro, vamos a la mitad de la Argentina exiliada. Yo les diría que hasta hay argentinos que se van de la Argentina. Entonces vamos a tener un fenómeno como el de Venezuela. En cambio, si gana Macri, por supuesto que la Cámpora va a existir, la representación parlamentaria nosotros queremos que... Ya está... A ver, ya conseguimos el primer milagro, salir de un autoritarismo demagógico por elecciones libres. Segundo milagro histórico, que un presidente no peronista entregue a otro presidente, cualquiera sea su mandato... Eso no pasa desde Alvear en 1928. Desde Marcelo Tidalvar, que fue mi objetivo histórico de lucha por la República. Porque ahí empezó también la decadencia económica. Como dice Gershonoff, yo comparto plenamente con él, porque tengo una visión institucionalista de la economía mucho más... La confianza depende de la institucionalidad. Y la economía es confianza. Entonces, es una ciencia política en realidad la economía, ¿no? Así que si logramos además renovar este mandato, después ya no importa quién gane. Es decir, si todos son republicanos. Por eso es muy importante la incorporación de Pichetto. Porque lo que nosotros queremos... Yo no soy gorila. Yo quiero un peronismo republicano, que respete las instituciones. ¿Usted cree que hay un peronismo republicano? Creo que hay algunos pequeños sectores que sí. Lo que sí hay muchos peronistas republicanos. ¿Qué quiero decir? Gente del común que es peronista y que es republicana. Yo tengo la mayoría de mis íntimos amigos vienen del peronismo y son republicanos. Usted estuvo con Pichetto. ¿Cómo le fue? Bien, bien, porque nosotros nunca... A ver, nunca nos tratamos de vos. No era como el gringo Soria, que éramos amigos y con el resto. Él es un hombre duro, es un hombre serio, es un hombre... Pero dictamos las mejores leyes constitucionales. Yo de la ética de la convicción, y logramos dos tarcios y concurso y todo lo que después destruyeron el consejo, lo hicimos los dos, con Mario Negri también, el gringo Soria. Así que yo tuve una experiencia muy dura. Somos las antípodas. Yo soy una libre pensadora. No me ato a las estructuras. No soy una mujer de partido, habiendo fundado un partido. Es un perfil político, que es lo que hay. Claro. Y él es otro perfil político. Lo que sí le dije es... Yo creo que tu perfil, tu cargo es el de vicepresidenta. Ah, se tutean ahora, entonces. En ese momento, creo que ahora sí. Yo estaba en lo de Mario Quintana, y aproveché para verlo, porque no quiero hacer ir a la gente con estos días de lluvia. Y yo no me muevo. Yo me muevo por vos. Oiga, desde el llano. Pero compren mi libro, porque los va a divertir. Y segundo, yo necesito beneficencia. Por favor, que compre, porque Mausi quiere vender mi cerebro. Y además porque así se termina la casa, ¿no? No, 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 ya en la casa me estoy mudando, pero sí, sí, estamos endeudados. A ver... Pero entonces pago bien nevaro. Hablemos de... Ya que estamos hablando de las institucionalidades de la economía. ¿Está de acuerdo con el acuerdo de Unión Europea-Mercosur? Yo creo que hay que abrir la economía argentina, que tenemos que pelear. Miren, empezamos a ser exportadores, si no tenía razón. Vamos a volver a ser los grandes exportadores de carne vacuna. Nosotros dejamos, suspendieron las exportaciones en diciembre del 2005. Y empezó con la política de la baña. Sí, con la mesa de los argentinos. ¿Está? Bueno. Entonces después tuvimos carne, carne y poca carne. Bueno, ahora tenemos un mercado internacional. El mercado de los cerdos, que hay que ir a arreglar unos problemas impositivos. Pero yo sé de muchas inversiones, de gente que está exportando directamente, ni siquiera a China, sino a un supermercado. Claro. Así que... Y después tenemos, bueno, todo este canal, todo el canal de alimenticios. Y además algo que culturalmente yo escribí, el artículo 75, yo lo redacté, digamos, en la constituyente, con, mira vos, con la ayuda de Germán Vidal Campos. Porque se planteaba el tema de los acuerdos económicos transnacionales. Entonces estaba todo el tema del NAFTA en ese momento. Y nadie hay que ir a... Entonces dictamos una norma, que es el 75, inciso 22, que es la jerarquía de los tratados de derechos humanos y de ley. El segundo, que es igualdad de oportunidades y tratos para las mujeres. Hicimos ahí la redacción con Marcela Rodríguez, que era asesora de Alfonsín. Y después el 77, inciso 24, que lo redactamos con Armando Abruza, que era otro asesor de Alfonsín. Y ahí se hizo una diferencia entre los acuerdos, otras nacionalidades, en el marco de América Latina, que tiene una sola lectura, pero mayoría absoluta, es decir, de los miembros. Y una doble lectura, que es procedimiento que también está establecido. Por ejemplo, se establece el debate, se establece, hay una vuelta y hay una segunda vuelta de aprobación. ¿Está? Para que la gente pueda discutir. Y yo creo que esto, a los que perjudica, son los empresarios ricos con empresas pobres, que han vivido de la protección. Bueno, eso te iba a preguntar. ¿Puede haber, porque la Unión Industrial ya salió en contra? Obvio. De mendiguren. ¿Puede haber un lobby? Es la cabeza y expresión de los lobbies corporativos de empresarios ricos con empresas pobres. Yo prefiero subsidiar a los obreros de esas empresas y no subsidiarlos a ellos. ¿Está claro? Porque acá se ha ido mucho dinero con el proteccionismo. Mucho. Y mucho dinero con el subsidio, porque en realidad bancó el campo esto. Esto lo bancó el campo. Entonces, bueno, ahora lo que sí se puede hacer, yo prefiero el subsidio directo por presupuesto, para mejorar la competitividad. Y si tengo que ayudar, decirle, señores, es para esta nómina de empleados. Y no para que la plata se me dispare para casas en Nueva York, en donde sea, por parte de los empresarios. Pero ¿puede haber un lobby empresario que dificulte la aprobación en el Congreso? Sí, los que se llaman los devaluacionistas. Por eso hablo de mendiguren. ¿Pero hay también gente de ellos en el Congreso? Bueno, de mendiguren es diputado. Ah, sí, bueno. Sí, no, el proteccionismo tiene el lobby en todos los niveles. Desde laboratorios, textiles, todo. Yo quiero ayudar a las pymes, y hay que ayudarlas a las pymes a ser competitivas. Por ejemplo, bajándole todos los costos de aduana, etc. No hay que abrirse. Este proceso dura 10 años. Pero además yo lo rescato, porque como yo escribí en el 75, inciso 24, dije, siempre que respeten la república, la democracia y los derechos humanos. Es decir, que esa condicionalidad, y como la pelea hoy en el mundo es por el humanismo o el fascismo, a mí me parece muy bien acordar con la Unión Europea. ¿Esa pelea hoy está en la Argentina? No la ven, pero está en el mundo. Bolsonaro no es un humanista. Trump no es un humanista. ¿Pero está dentro de la campaña electoral de Argentina eso? No. No se puede hablar. Acá hay cosas que todavía no se pueden hablar, pero la batalla por el humanismo, por el renacimiento, por eso yo peleo por la república y peleo por el humanismo, es la batalla del mundo hoy. Es por los derechos humanos de todos y cada uno, por la ciudadanía mundial, por los derechos humanos de la humanidad, por incorporar a los que hoy son considerados parias. Entonces yo tengo escritos desde hace 20 años, y estamos viviendo fenómenos que, por ejemplo, Habermas los planteaba en los años 70 que iba a pasar. Que si la emancipación solo es por algunas cuestiones relativas o al aborto, relativas a determinados derechos del feminismo, ahí se iba a agotar el proyecto de emancipación, entre comillas, socialista, porque en realidad viene de... Es un ultraliberalismo en términos de Jeremías Bentham. Yo soy poseedora de todo lo que tengo. Pero no había un proyecto de emancipación humanista con una economía integrada, porque estábamos en la concentración capitalista. Por la democratización capitalista sí hay que pelear. Tenemos que ser millones de pymes exportadoras y hay que suprimir la gran concentración, que es la gran paradoja capitalista. Está bien la competencia, pero te agarran unos monstruos que hay que prohibirlos. Los monstruos en el centro no pueden estar. No pueden estar. Vos caminás por París, que todo el mundo... Puedo tener el que vende los cigarrillos, el que vende los pañuelos. Es decir, vos fomentás una pequeña burguesía que hace de una clase media... Vos lo ves en los pueblos, cómo han desaparecido los almacenes, la mercería, un montón de lugares, por concentración. Entonces, volver a... Además, vamos a un proyecto donde los que más consumen en el mundo van a consumir cosas individuales. Por ejemplo, hoy las grandes marcas, esas que salen una locura, la compran los chinos. Si tenés cola de Louis Vuitton, de esto, en todos lados. Y gastan 10 mil dólares. Ahora, la verdadera exportación está dada por la calidad y la artesanía. Si vos mirás, hoy lo que se paga, claro, es lo artesanal. Lo hecho es económicamente sustentable, donde vas a tener que poner el origen, cómo trabajaron los... Qué cobran los trabajadores. Por eso yo quiero que los trabajadores forman parte de una SA. No necesitan una cooperativa. Necesitan una SA donde tengan participación en las ganancias de mujeres y se puede hacer maravillas. Recién hablaba de si ganara Cristina. Pero realmente el candidato a presidente es Alberto Fernández. ¿Cómo imagina un gobierno de ellos si ganaran? Imposible. Porque él la va a traicionar, ella lo va a traicionar, es así. Ya de hecho, el cierre realista fue... A ver, la cámpora tiene que existir. Lo que no puede es tomar el país como si fuera propio. El país, la nación no es de Cristina. La nación no es de Macri. La nación no es de nadie, es de todos. Lo único que nosotros... Yo por eso soy tan urquisista. La única unidad nacional posible es en la Constitución y en el respeto de la República. Sólo ahí tuvimos unidad si no tuvimos guerras civiles. Venezuela tenía el Pacto del Punto Fijo que era una corruptela enorme y después pasó a esto. Entonces, sociedades fragmentadas, atomizadas. La historia de España, que a mí me gustaría que todos recuerden cómo vino la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española, la mayoría era republicana, ganan los republicanos, pero la izquierda que respondía en realidad a Moscú y después con el tiempo a Stalin promovía huelgas y huelgas y huelgas. Entonces, viene el primo de Rivera, que es de derecha, el famoso de Galicia. Y después de eso, ganan los republicanos. Y cuando vos ves la historia de Machado, de esto, de Unamuno, de todo, porque es impresionante, ahí está en la literatura esa española de ese tiempo como en la literatura del siglo XV español es una maravilla. Ahora, ¿qué pasaba? Desestabilizaban tanto las instituciones republicanas en nombre de la izquierda que ¿quién vino? Franco. Por eso mi tesis y mi tesis política doctoral, digamos, en la universidad, es que los movimientos que se autodiscriminan, que se autotitulan de izquierda, porque en realidad son violentos, nada más, o no democráticos, son lo más funcional a los órdenes conservadores. Son lo más funcional a los órdenes represivos y conservadores. Porque tenemos todos estos que están todo el día, ahí, 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 en realidad en nombre de nada y levantando banderas de la nada, después terminamos con un Bolsonaro. Arlita, ¿usted crea todo esto que Cristina Kirchner va a terminar condenada? ¿Confía en la justicia, en todas las instancias de la justicia? No, 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 es oportunista, depende. Si la República se consolida, va a haber condena y va a haber presos. Si ella gana, iremos presos, qué sé yo, iremos presos. Yo ya estoy preparada. Porque yo del país no me voy. A mí que me busquen, yo me siento en Dolores ahí para que Ramos Padilla me ponga todo, lo único que necesitó era acondicionado. Así que crema y cigarrillo tenés, a Dios no pueden impedir entrarle, la tranquilidad de conciencia también. Todos los que él investiga son tipos que en realidad me investigaron a mí, están denunciados por falsas denuncias, así que ellos van a ir por una especie de venganza. Yo lo único que le pediría así a todos los jueces es que tengan un margen de criterio para la situación de la hija de Cristina. Porque la verdad que esa chica nunca tuvo que ver con la política. y a mí me da mucha pena. Bueno, pero lo que pasa es que figura como vicepresidenta de las empresas. Sí, pero esa chica nunca entendió nada de nada. Eso es lo interdonable. Digo, que tengan una consideración especial, porque hay gente que robó, que sabía, que firmó, que eran funcionarios. Ahora, poner a los hijos es una locura, lo hicieron todos. Lo hicieron todos, es terrible. Ligita, el libro se llama Vida, y a lo largo de estos, porque usted empezó la vida con los cargos en los 94. 25 años. 25 años. Hace 25 años yo estaba en la constituyente. Claro. ¿Qué es lo que le falta por hacer? ¿Qué es lo que quisiera hacer antes de retirarse de la vida activa? Nada. ¿Cómo nada? ¿No? ¿Se hizo todo? Yo creo que sí. A mí me parece que primero yo entré a la política por casualidad, como lo explico ahí, por amor a mi padre que se estaba muriendo. Segundo, me tocó redactar la constitución, que para mí que era profesora titular de Derecho Constitucional desde los 26 años era bueno para enseñar. Entregué mi familia porque mis hijos sufrieron mucho y yo tenía muchos hijos, me costó la separación, me costaron los bienes, no tuve estudio porque si no sería millonaria y ahí... Estudio, se refiere a una oficina. Una oficina de abogados, yo no tuve. Digo, porque algunos lo van a interpretar como que no estudió. No, los demás abogados, los demás diputados sí tienen los estudios, yo no, es más limitado. Así que me parece que logramos el ingreso ciudadano a la niñez, logramos las instituciones republicanas, hay que reformar muchas cosas. Se ha logrado la ley de acceso a la información, proyecto mío en el año 95, los tratados internacionales de derechos humanos, la desaparición forzada dentro de los tratados. Me gustaría, sí, una ley que pueda habilitar la revisión de muchos juicios injustos sin debido proceso legal contra militares que no tuvieron nada que ver o que tenían 18 o 19 años que una barbaridad y los están condenando sin pruebas. ¿Y usted cree que esa ley es posible en este situación? Si continúa la república creo que sí porque como un cabo de 19 años va a desobedecer a Nicolai, le digo, esto es, no la tortura, yo la tortura excluyo totalmente, pero o sea, vos te mandan a un lugar y había conflictos realmente en el centro de las ciudades, etc. Yo creo que, además, los derechos humanos son para todos, yo no creo en una doctrina de los derechos humanos que signifique la venganza, así que yo no puedo ver que haya gente tan grande en la cárcel, aunque era hasta el mejor, no... ¿Justifica para usted que Milani esté hoy siendo juzgado en La Rioja? Sí, 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 yo soy autora de la nulidad de obediencia de vida y punto final, pero ellos cometieron delitos de lesa humanidad, eran tenientes, eran capitanes, yo estoy hablando del chico que tenía 19 años y era a cabo. Lilita, a ver, esta sí es la última pregunta, una vez, supóngase que hay una victoria en octubre o en noviembre, ¿qué le pediría al presidente Macri que haga en el próximo mandato? Que tenga como prioridad. La prosperidad, la prosperidad económica, la prosperidad social y la prosperidad cultural, la educación. Ay, si me dieran la educación. Y no se lo dijo, puede ser ministro de educación. Sí, pero el problema es que yo puedo ayudar a cambiar la educación, pero lo que no quiero es sentarme en un escritorio salvo que me pongan una cama. Después de los 60 yo ya soy... No, prefiero desde la libertad, pero yo sí voy a trabajar en educación, eso me faltó, por ejemplo. Y lo discutí y tuve un escrito de discusión con esto de la crisis del Estado-Nación, etcétera, con filmus, pero nadie te contestaba porque en ese momento no había debate, nos perdimos un debate ahora con el tema de la educación en el mundo de las comunicaciones, que es algo que yo ya planteo en el discurso de educación de la convención. Un día, mirá, que me acosté a las 4 de la mañana, me tenía que hablar a las 7, la cara que tengo en esa foto, pero hablaba de Humberto Eco, que la educación pasaba en realidad por la subversión semiótica. Es decir, cómo hacemos nosotros para cambiarle el significado al que te proyecta para que seas un fascista o te hace propaganda o se maneja con eslogan para poder discriminar la información que llega que el fax new, que las noticias falsas, etcétera. Entonces, por las redes puede correr lo peor o puede correr el humanismo. Y esta es la formación que hay que hacer, una formación humanista. Yo soy clásica, vuelvo a los griegos, digo que... pero hay también una posibilidad de democratización del conocimiento nunca vista, nunca vista. Miren, yo era chica y los que teníamos libros leíamos, pero los que tenían no tenían, no. Los que veníamos después, yo cuando tenía 12, 13, 14, todos los años veníamos a Buenos Aires era comprar libros. Era viajar a Europa y comprar libros. Me acuerdo de la editorial Ariel, etcétera, que eran españolas, por lo menos en Derecho Constitucional, que eran las traducciones en español, o en fran. Ahora, Eudeba fue extraordinario en la Argentina, pero en una provincia de la Argentina, vos pensá que hoy a lo mejor en un lugar muy distante de la Argentina, la verdad es que un maestro puede hacer maravilla, porque además lo que tiene lugar el campo y la provincia es que no hay tiempo. El tiempo es el amanecer, el atardecer, entonces hay tiempos muy largos donde para mí la educación se da por el conocimiento y por el silencio, por el silencio y la educación de uno mismo. Y el conocimiento a través de la lectura de los grandes clásicos en literatura, en filosofía, eso es lo que te da la base. Todo lo demás son especializaciones, pero esto es la base de lo que tendríamos que... Incluso hay juegos que son muy interesantes, el otro día mi hijo, yo le hice conocer Florencia, al que se recibió de abogado, y él con un jueguito se recorrió en bicicleta Florencia. Entonces, fíjense como ahí estuvo la democratización del conocimiento al servicio de alguien que en bicicleta podía recorrer sin necesidad de nada. Y por el otro lado también tenés la noticia falsa, el fin del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que a mí me parece muy importante el tiempo que viene, muy importante para definirnos como humanistas democráticos, por eso rescato tanto el gobierno de Marcelo T. Alvear, incluso se van a enojar mucho, yo sé, hablo de que a mí no me gusta tanto Yrigoyen porque creía que era un poco demagógico y además que no había repuesto el apellido a sus hijos. Y entonces eso genera, sí, tengo opiniones, pero bueno, es lo que hay. Yo les pido perdón a todos los políticos que se enojan conmigo y se van a seguir enojando y se enojaron desde siempre, pero es lo que hay. Es mi autenticidad, nadie puede decir que soy distinta en lo privado que en lo público, meto la pata, ahora digo lo que pienso, digo lo que pienso. Gracias, Elita. Y compren el libro de Elita. Pues si compren por beneficencia, por favor. Lo está rindo. Y el de Laura Serra es bueno también. Y el de Laura Serra El presidente fue escrachado ayer en Suiza, donde venía de Japón, fue a recibir un premio de la FIFA. Y al salir de la sede de la FIFA, un grupo de jóvenes kirchneristas lo escrachó. El escrach es un método filonazi, que ni se inició con el nazismo, y que el kirchnerismo lo incorporó como una práctica común. Como una práctica común. A ver, el presidente es el presidente y por lo tanto cualquiera tiene derecho a ser opositor a Macri, eso no cabe duda. Pero es el presidente de los argentinos que ganó la presidencia con una mayoría de los argentinos que lo votaba. Que lo votó. Por lo tanto, una agresión, un agravio a ese presidente, no es solamente a la persona de Mauricio Macri, sino también a la mayoría de los argentinos que lo votó. Y si fuera una minoría, también hay que respetarla, porque las minorías tienen que ser respetadas. ¿Los kirchneristas agreden cuando están en el gobierno? Cuando son mayoría y agreden cuando son minoría, que es lo que son ahora. Tal vez son chicos jóvenes que no saben lo que costó llegar a la democracia, que no conocen el sentido que define la democracia. La democracia no solo es el contenido de la democracia. Cuando me refiero a contenido, me refiero a que hay elecciones, a que todos los dirigentes parlamentarios y ejecutivos, sobre todo el jefe del ejecutivo, es elegido por elecciones libres. Pero también están las formas que son fundamentales para la democracia. No hay una democracia solo de formas, o solo de contenidos o de formas. Hay una democracia de contenidos y de formas o no hay democracia. Porque de hecho elecciones hubo en muchos lugares del mundo donde terminaron con dictadores. El último, y que está actualmente, es el señor Maduro en Venezuela. Ahora, es una cosa que hay que reconocer solo del kirchnerismo. Porque las otras fuerzas políticas, no hablemos de Cambiemos, ninguno de Cambiemos, ni el radicalismo, ni la corrupción cívica, ni Pro hace esas cosas. Pero tampoco el peronismo de la baña hace eso. Tampoco el peronismo en cualquiera de sus versiones no kirchneristas hace eso. Los únicos que hacen eso son los kirchneristas. Y es muy grave porque está sentando un precedente en momentos preelectorales que nos advierten lo que puede ser este país si esa facción llegara a un gobierno. Digan ustedes que todas estas cosas, cada vez que suceden, tanto los escraches públicos, como las declaraciones de Mempo Yardinelli, de Dari Brieva. Cada vez que pasa una de estas cosas, lo único que hacen, Zaffaroni, no hay que olvidarse de Zaffaroni, es agregarle votos a Macri. De parte de los sectores independientes que hoy no tienen definido el voto. Esta es la verdad. Pero por más que lo beneficie a Macri, esto no es conveniente para la convivencia y el sentido profundo de la democracia. Chao, hasta el lunes. Chao, hasta el lunes.